jajaja jajaja este es el mejor de todos sin pedo no 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 muchachos bienvenidos este es otro reto de desbolea el invitado de esta ocasión es RULOVER pasa aqui RULOVER bien aqui andamos estas listo para este reto? estoy listo para lo que se hace bueno ya conoce los retos aqui esta la ruleta pero antes como eres invitado quieres recoger un reto RULO? si esta bien pues vamos a empezar con las vueltas ya no fue necesario girar la ruleta para que los nivelemos ya que estemos pareados va a ser mas facil y quiero pasar contigo un Powerade un Powerade Serpil suerte amigo quien empieza? tu decide quien empieza yo empiezo cámara no 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 Voy a fusilarme al rulo con mi pie débil, dicen que si la prendes bien con tu pierna la bala sale de mi pie débil, dicen que la bala sale de mi pie débil, dicen que la bala sale escoge tu último reto rulo para ver si me empatas o me llevo por primera vez un reto en mi canal gol olímpico, gol olímpico, bueno el reto va a ser gol olímpico entonces pues yo creo que está bien que sonó rulo, está bien, entonces vamos para allá y 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 bueno si me permite se lo voy a firmar si se me meto a hacer balón thanks rulo muchas gracias a ti gracias rulo y bueno esto fue todo por el día de hoy espero les haya gustado el video ya saben que si quieren pueden darle like y suscribirse aquí abajo van a estar las redes sociales oficiales para que me sigan y bueno antes de esa guerra de mi rulo para despedirnos voy a ver si funciona esta técnica con dos personas y nos vemos en el siguiente video bye y 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